¡Suscríbete al canal! En turno se llama Cubrebocas, lo monta, travieso de Morelia, venga ese travieso, brinca en el peligro, nos vamos rapidito, rapidito a la jugada, la monta, al drama, al peligro, al suspenso, aquí está la reina de espectáculo, ahí está, un jinetazo moreliano, sí señor, michoacano, Cubrebocas, dulce tormento, lo monta a su paisano, ratoncito de ñaute. Les decía, es un honor seguirle la huella a este gran hombre, la verdad me consta el esfuerzo, la lucha, el trabajo que le ha puesto a su ganadería, y bien lo dice, un buen ganadero no se ve en los ruedos, no se ve pasando al centro del ruedo de las plazas, el buen ganadero se ve, se ve en las corraletas, se ve en los potreros, es el lema de este gran hombre, el señor Federico Figueroa, Figueroa de Julián Treguerrero, michoacano, la candelaria, sí señor, aquí está el hombre espectáculo, ¡Ena! ¡Ahí está! ¡El lago y señor del rancho, la candelaria! ¡Andele pues! Bien, 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 bueno, ahorita vamos a seguir dando detalles, detalles. ¡Echale, tranquilo, 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 tranquilo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Échale de la mano, soto! ¡Ay, no más! ¡Fuerza, fuerza, señores! ¡Fuerza, fuerza, señores! ¡Fuerza, espere! ¡Fuerza, espere! ¡Fuerza, espere! ¡Ay, no más! ¡ вся, no más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sabel,rougho, pyramidez, optimized de la moneda! ¡Qué tarda! es el tremendo, travieso, travieso, travieso de premio ¡Qué onda! ¡Qué horrible! ¡Ahí va! ¡Ahí se fue! ¡Ahí, ahí, ahí se fue! ¡Ahí se fue! ¡Ahí va! ¡Ay Dios mío! ¡Cuidado! ¡Ayúdenos! ¡Yoyis! 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 ¡Háblenle! ¡Háblenle por vida su vida! ¡Bien! ¡Vamos a bailar que horquita! ¡Ahora con el surdo! ¡Ahora gallo! ¡Ahora! ¡Fuerta! ¡Yayay! ¡Ahí ha salido! ¡Redranpa aquí ante el portado izquierdo! ¡Ahí está! ¡Ahí está este gran pinete! ¡Ajá! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí está el gran pinete! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el celazo! ¡Cuidado con el celazo! ¡Viene el duende! ¡Viene el duende! ¡Viene el duende! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Viene el duende! ¡Viene la monta! ¡Viene la monta! ¡Es el parza aérea! ¡Cuidado con el cáncer! ¡¿Ok?! ¡Volta! ¡A Avenida! ¡Isto, qué te doy! ¡Sólo de España! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo! ¡Guanta, qué, miján! ¡Ayúdenme, chequenlo, chequen! ¡Impresionante! ¡Se llama Justina, gente, venida! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡En el centro! ¡En el territorio! ¡Piense en mano! ¡Sí señor! ¡Vaya Zureño! ¡En una salida impresionante! ¡Y hay cine! ¡Hay cine Zureño! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué impresionante! ¡Sí señor! ¡Vaya Zureño! ¡Lo trae de este lado! ¡De lado izquierdo! ¡Bueno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡De lado izquierdo! ¡Vaya Zureño! ¡Vaya Zureño! ¡De lado izquierdo! ¡Vaya Zureño! ¡Qué chulada! ¡Vámonos adelante! ¡Vamos continuando! ¡Vamos! ¡En el Cuartida Nacional! ¡En la cartelaria! ¡Los Soros Gachinos! ¡Creados! ¡Ahí hemos encontrado! ¡De Corralejo! ¡Ahí está! ¡Ahí se ve! ¡Fueltas! ¡Ay! Cuidados, cuidados, cuidados! ¡Y ahí se ve! ¡Vamos! 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 ¡Mira la respuesta, papá! ¡Cuidado, hijo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Espan, espan, espan! ¡Ahí, checando, ahí, checando! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Esa fue la lámpara, bueno, dándole! ¡Espan, espan! ¡Es supercammumble! ¡Ella es al que eliniio! ¡En el siguiente confrijke de los grandes jugadores! ¡Es diferente! ¡Los los retos racionales! ¡Vaya sabiendo! ¡Ai está! ¡Ahí está! ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! ¡Cabelito! ¡Cabelito! ¡Hantacurado! ¡Vaya monta! ¡Vaya túro! ¡Epa, nepa, nepa, nepa! ¡KIRENDAZO! El tremendo Parolito, Parolito de Villa Y en este plano, mirenlo ¡Qué quinerne! ¡Qué quinerne! Ahí es el Parolito, es el Parolito ¡Es el Parolito de Villa! ¡El aplauso, el aplauso! ¡La Candelaria! El hombre de las tres F's ¡Para ahora! ¡El Pallaca lo pade! ¡Viene la punta, viene la punta! ¡Viene la punta, viene la punta, viene la punta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, ya ya! ¡Vaya, Parol! ¡Impresionante! ¡Se llama! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, este gran jinete! ¡Qué sonido, impresionante! ¡Alto, Parolito! ¡Alto, Parolito! ¡Amor! ¡Vaya! ¡Vaya, este parolito! ¡Alto, Parolito! ¡El Parolito! ¡Esto es el Poyate de la Bucchi! ¡Sí, señoras! ¡Vaya, está el Poyanito de la Bucchi! Unissimo. Ámpale. Es el coñado. Un señor aplauso. Un aplauso. Bájate. Quien los bienes, la tonta, viene la tonta, lo mejor. La número 10 de somos perdidos. Es el comienzo Muñeco de que era Aprovecha nomás, mira nomás Ahí está centradito papá Muerta, muerta señores Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ahí se fue el muñeco Muerta, muerta señores Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ahí se fue el muñeco Ahí se fue el muñeco No le, no le supo Ahí viene la bota Viene la jugada Ahora, ahora, ahora Vamos Este es el proyecto de fe Con corto de apaculazo Listo y preparado Cuerta, fuerza, fuerza Ay, ay Y no va a tomar Este hijo, váyate Ay, se bajó, hombre Ahí se bajó Le faltaba lo bueno Hay otros mil de los puertos Vámonos, vámonos 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 A la mano Vamos a la jugada Aquí se viene Aquí está El tremendo Triculo Triculo de Córdoba Amigos Alcón Vámonos Los amigos De Juárez Vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!